Buenas noches a todos, bienvenidos al comienzo de una nueva jornada, la cual yo espero que sea tan exitosa como la que tuvimos el año pasado, borrando las nueve de nuestras corridas que tuvimos, que nos hicieron sudar sangre, pero quizás nos hicieron gozar el campeonato ya que nos pudimos levantar del sótano hasta conseguir lo que todos los equipos quieren conseguir cuando compiten en una jornada como esta, el campeonato. Como dijo mi compañero y hermano Irmael Pagán, Trinidad, alias Pipico, mejor que ganar un campeonato es repetirlo, ganar un segundo campeonato. Esa es nuestra tarea y hacia eso vamos encaminados. Esperamos no tener tantos propietos como tuvimos el año pasado y esperamos que esta temporada de principio afín sea exitosa. Si no lo es desde el principio, sabemos que conocemos la fórmula para terminar en el tope. Eso lo aprendimos esta temporada después de muchos años y creo que podemos repetirlo. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Realmente el apoyo de nuestros auspiciadores y de nuestros fanáticos es primordial para el tributo de esta franquicia. Es una franquicia lejana de la zona metropolitana. No tenemos los beneficios de los equipos que están cerca de la capital ya que los auspiciadores miran más la capital que a una ciudad de campo como una de vivo o una pobreza o un representante de una jugadora que firmaba con Corozal que era una ciudad de metrópolis y no con Mayagüe porque era una ciudad de campo. Eso sucedió realmente hace dos temporadas. Y desgraciadamente Mayagüe, por ser posiblemente la ciudad más lejana de la área metropolitana, no nos beneficiamos de muchos auspiciadores y de mucha exposición en la prensa y en los medios. Pero aún así, Mayagüe le hace honor a una tradición deportiva y por eso se ha ganado mucha honra el título de la ciudad y la capital del deporte y la cultura. Quiero dejar próximamente a mi compañero Ismael Palantinidad que haga una reseña breve sobre quiénes le vamos a dedicar la temporada de este año. Son dos personas que han luchado hombro con hombro para que esta franquicia sea campeona, sea exitosa. Son dos personas que nos han ayudado increíblemente y de las cuales nos tenemos que sentir bien orgullosos. Muy buenas noches, un saludo desde el estrado de los feos. Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí en la conferencia de prensa de las campeonas indias de Mayagüe del 2013 y parece que tiene unas intenciones claras en defender ese campeonato con uñas y dientes. El elenco que veo aquí hoy, la calidad de su dirección, la calidad de esta administración elegida por el doctor Oscar Muñiz y por nuestro amigo el doctor Ismael, el gran pibico, como todos conocemos. Pues yo creo que le va a traer muchas satisfacciones a la fanaticada de Mayagüez. Este torneo tiene una serie de cosas singulares que no teníamos el año pasado. Este torneo, hemos decidido que lo vamos a estar jugando jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque descansamos las jugadoras, porque el fanático también tiene más oportunidades a la cancha porque quiere durar con fin de semana. Segundo, vamos a jugar una vez solamente en la ciudad y vamos a jugar visitante el otro juego. ¿Para qué? La economía no es tan buena. Así que recordamos al fanático de que ahorre su pesito para que venga a ver a la India de Mayagüez. Así que es un torneo sumamente competitivo. Se vio en el torneo que celebramos en Humacao. Aquí todo el mundo se afiló los dientes, como decimos allá en la ciudad del AVE. Se afiló los dientes. Así que va a ser un torneo sumamente competitivo. Lo importante, sumamente importante es, hay pocas cosas que nos quedan en este país que nos unen. Bien pocas cosas. Y una de esas cosas que nos unen es el deporte. Nosotros tenemos que llevar nuestros niños, nuestra familia al deporte, porque esto es lo que nos unen. ¿Cuántas veces los rojos, azulos, verdes o colorados se unen y se abrazan cuando la Selección Nacional de Balonceto está jugando? O cuando la Selección Nacional de Bolívar femenino masculino, se olvidan los colores. Hay unidad. Por eso es que los gobiernos en estos momentos de crisis tienen que apoyar uno de los elementos más importantes de la sociedad, que es el deporte. El deporte es una actividad que nos la dio Dios y a veces nos la autorizamos al máximo a Dios para que comunamos y para que juntos podamos darle a esta sociedad un remanso de paz. Así que mi mensaje es el siguiente, vamos a llevar a nuestros niños, vamos a llevar a la familia a ver este deporte y no este deporte, vamos a ver el peipol, vamos a ver el balonceto, vamos a ver todos los deportes. Porque este remanso de paz, este remanso de cosas, de actividades buenas y puras, que es el deporte, lo tenemos que proteger ante todo. Y ese es mi empeño, así que le quiero dar las gracias a la directiva, a la administración de este gran equipo de las campeonas indias de Mayagüez, le quiero dar las gracias a los oficiadores. También se me olvidaron por ahí los oficiadores, también los oficia KIA, los oficia DirecTV, los oficia del departamento de la estación y deporte. Así que hay una serie de otros oficiadores que la liga trae y que auspician a Mayagüez y a todos los equipos. Gracias por estar aquí, si lo que yo veo aquí es lo que voy a ver en la cancha, pues estoy sumamente contento. Y a las muchachas, ¿qué les deseo? Un éxito rotundo y que no se negocione. Es bien importante y esa es la razón de que este pinerario van a descansar. De manera que tienen tiempo, los dirigentes van a tener, yo creo que digo, lo digo muy bien, hay tiempo para desarrollar sistemas técnicos tácticos y poder que las muchachas desarrollen la estrategia para el próximo juego. Bendiciones, que esto sea un evento para la gloria de nuestro padre. Yo me lo bendiga. Muchas gracias. Muy buenas noches. Es para mí un placer estar compartiendo aquí por segunda ocasión, el año pasado y este año. Y máximo, más aún, cuando estoy viendo las pantallas del televisor que tengo de frente, el juego de las piquitas de colosales y nuestra gloriosa India de Mayagüez. Es como volver a vivir esos momentos. Que no les puedo decir a ustedes que son de alegría, son de tristeza o de dolor, porque verdaderamente cuando uno está ahí en el medio no se sabe qué va a pasar, pero sí se sabe que nuestras chicas nunca se quitan que están ahí. Verdaderamente las felicito, felicito a las chicas campeonales del 2013 y felicito a las chicas actualmente del 2014, que yo sé que van a representar a Mayagüez dignamente. Es para mí un honor estar nuevamente aquí, le doy las gracias a la administración de Mayagüez. También quiero saludar a los compañeros que están en la mesa presidencial, a todos. Muy buenas noches a todos. Y de una vez quiero presentar al cuerpo técnico, que el cuerpo técnico son las personas que de una u otra forma siempre estamos trabajando.